Hola, buenos días. Os voy a explicar en la clase de lengua de hoy lo que es una palabra polisémica. Una palabra se dice que es polisémica cuando tiene más de un significado. Por ejemplo, si yo digo la palabra pico, pues a lo mejor alguno de vosotros está pensando en el pico de un ave. Pero también pico es una herramienta que se utiliza en el campo para acabar. Entonces, la palabra pico decimos que es una palabra polisémica porque tiene más de un significado. Voy a poneros otro ejemplo para que lo entendamos mejor de una palabra que tiene más de dos significados incluso. Yo voy a decir copa. Os dejo que penséis. Algunos estarán pensando en una copa de cristal donde echamos agua o donde echamos zumo. Pero a lo mejor alguno de vosotros ha pensado en la copa de un árbol, que es la parte del árbol que tiene las ramas y las hojas. Pero también, al decir yo la palabra copa, alguno habréis pensado en el trofeo que levanta, por ejemplo, un equipo ganador de una liga. ¿Os dais cuenta? La palabra copa tres significados tiene. Pues también es una palabra polisémica. Hay muchas palabras polisémicas en nuestra lengua castellana. Os voy a decir otro par de ejemplos y luego ya si queréis pensáis vosotros más o buscáis más. Por ejemplo, yo digo ratón y unos habréis pensado en el animal roedor pequeñito y otros habréis pensado en el ratón del ordenador. ¿Os dais cuenta? Ratón, otra palabra polisémica. Bueno, mucho ánimo por hacer los ejercicios de esta página que os va a salir fenomenal con estas explicaciones. Venga chicos, hasta otra. Adiós.